Yo, yo, sí, yo Pura improvisación que sale nata Ya viste como lo hago porque si no lo hago creo que me mata Por eso es que palabreo y creo lo que siento es vivir Pero pasándome entre las patas Por eso es que por volar no salí A buscar queso y en este progreso exigí Lo que estoy dentro de mí Por eso siento que el peso se me equivara Cuando estoy metiendo el equilibrio Soy híbrido Por eso sigo con mi estilo conmigo Y a mí que vuelvo a mi enemigo Enemigo no digan que está aprendiendo mal de mí Si solo sigo abretando Free OG en la barbería HMO Que viste como el que respeto Broderle como flow Con el reto no soy completo Y le digo simón C-H-O-W-V La rompe show Donde estuve Por eso es que no puedo dejar Con el trompe está alto Que también le quiero estar Si nunca tengo respaldo Solo le pego a dejar Yo soy cristiano Ronaldo A la hora de juzgar Va a balancear un muro Te viste como el futuro O va a quebrarle el muro Si acaso te lo ponen Por eso es que me viajó Broder Que pues controle cuando estoy Dentro y fuera de improvisaciones Voy a cuartas dimensiones Pasándole con las pintas La música no está extinta Ay, yo se loco el lirisita Deja que me cambie las pistas Y sigo cometiendo con mi flow Por eso es que me despego Viste como alegro le digo que hoy Así es que la cuestión Solo al prende fuego Pero eso es que si lo llevo Ahora se acabó ¿Qué tal la ceniza? Ahora viene de brisa Por eso es que lo hago Como una sonrisa Escondí en la brisa Límpate con la brisa Por eso es que aquí risa Atiza Se me paraliza la mente Cuando lo suelto me lo entende Yeah, yeah Pichichado, caí Con la cámara, cano Dígale Saludos para el MR Su cumple Eh, los cobalos ¿Lo pagaste tú?